Bueno hermanos, acabamos de llegar a predicar en la cárcel, como ven me picó un peto, así que estoy con la nariz más ancha de lo que es. Ahí está el pastor, recién acabamos de llegar a predicar, ahora nos toca... Estamos comiendo el jarrito que nos sobró del anchi que llevamos a la cárcel. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora nos toca armar los refuerzos que nos conseguimos gracias a Dios en la Toyota Land Cruze para continuar yendo. Así que ahora nos toca arreglar la Land Cruze, así que no hemos parado por ahora, hasta el sobrino Luis Octavio está blanco de tanto trabajar. Un saludo.